¿Qué pasó este fin de semana? Este fin de semana, los familiares de cinco jóvenes, estos de Lagos de Moreno, nuestros jóvenes, nuestros hermanos, exigieron justicia. En un ambiente de dolor y terror, a ocho días de la desaparición de Diego, Uriel, Dante, Roberto y Jaime, habitantes de Lagos de Moreno salieron a las calles el viernes 18 de agosto para exigir justicia a través de una misa y vigilia. Más de 2.000 personas caminaron por las calles de uno de los municipios más violentos del país, con veladoras, hasta llegar a la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde pidieron por la aparición de los cinco jóvenes y más de 500 personas que han desaparecido en el ayuntamiento y se han denunciado ante la Fiscalía. Mientras, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses continúa analizando los restos óseos hallados el jueves 17 de agosto en un inmueble en la comunidad Latroje, para determinar si corresponden o no a los jóvenes. Este fin de semana, en Lagos de Moreno, se pospusieron las actividades y eventos públicos del ayuntamiento. Además, el gobernador Enrique Alfaro informó que la final femenina y masculina de la Copa Jalisco, que se jugaría el 27 de agosto, se pospuso al 10 de septiembre. ¡Por Lagos de Paz, los buenos somos más! ¡Por Lagos de Paz, los buenos somos más! Para DPC, Pili Tellez. Estamos con ustedes, amigos, amigas de Lagos de Moreno, por supuesto con los familiares de estos jóvenes, y también pedimos, rezamos como ustedes están pidiendo y rezando.